Hola amigos, me voy a hacer un video con un amigo porque Gigi no pudo estar por unos problemas Vamos a jugar a pierna, a pelo, a tijera y el que gane le da una cachetada y vamos a sentir bastante dolor Hola, yo soy Gutiérrez, hola Espero que les guste, chao A uno no Tengo que romper la cara, la verdad Uno, dos, tres ¡Ay, saca de puta! Suave Suave, no seas chupaderra Suave, te bajo, no Lo vale Lo vale Un galletito Ta No seas necesitario Un galletito Quiero, pero te quiero ¡Aaah! ¡Aaah! Te cae el fin ¡Aaah! 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 Nooo Me cobré el dos por uno La madre Dale, dale, dale Dale, dale Vamos, te juro La concha de mi madre ¿Cómo estábamos ya, güey? Con esta Para Adiós Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 7 a 4, ¿no? Sí. ¿Esto era 8? Sí. ¡Hijo por ahí! ¡Suscríbete! 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 Jujuc 48 así es lo que les cuidaron de la misma manera difícil. ! ¡Chua久b дома se subió! ¡No hay mayor antepasal! ¡No hay mayor antepasal! ¡No hay mayor antepasal! ¡T government en un 720. Por yelled, ¡no hay mayor antepasal! No me sale más barba ahí, ojo. Pa, ojo. Pa, ojo. Pa, ojo tiene un dedo así, ojo. Ya, es calentito. Sala, 8 a 5. Si. Pa, me canto, pa sufrir todavía. Espero que llegue a 10 euros, ¿ah? Si. Pero en este no hay prenda. ¿Ah? Porque ya sufrimos bastante, creo. No, no. Me haces ahormigo. No, 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 nada, no. Pa, no, no. Pa, no. ¡Porque sentes agujeros! ¡Me haces la de pérdida!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Mermi! 8 a 7 Lo jugaba Lo estoy cagando Lo jugaba ¿Puedo caer a un poquito? No ¿Tri? ¿Tri? ¿Vas a entrar acá? No, 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 me va a doler esto ¿Tri? ¿Tri? Si, todavía Cristo, te en pie a Y vos también Pied a, pied a Sabes que yo te quiero Me hiciste vomitar, obvio Perdóname Dale Kilo, estás coido Dale, dale No, paja No, me duele una caja de sabor de reina No, me duele una caja de sabor No, paja Sos No, mi duele Y de acá Bueno, esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Y les dejamos nuestras redes sociales acá abajo Y suscríbanse a nuestro canal Muchas gracias Y GG hoy no pudo estar por unos problemas que tuvo Pero el próximo video ya va a estar Muchas gracias y chau